¡Ecuador Ramuña! Amor, ¿por qué me hacen callado? Amor, ¿por qué me has olvidado? ¿A quién me fui terminado? Dejándome el corazón destrozado Y hoy me pides que te olvides ¡Ahorita lo dices! Concuénteme, concuénteme Que no te puedo olvidar Concuénteme, concuénteme Que no te puedo olvidar ¡Una muña, mi Ecuador! ¡Mi gente del blog! ¡Mi corojo! ¡Mi gente de Queen! ¡A todos, un besote! Dicen que el tiempo va a todo Lo pasado Dicen que un buen amor No se olvidará el que se puede Pero mi amor Que por ti Será eterno, Alonso Concuénteme, concuénteme Que no me puedo olvidar Concuénteme, concuénteme Que no me puedo olvidar